Ejercicio para implementar conceptos relacionados con la expresión cuadrática. Mira bien las letras de los coeficientes, mira las alternativas que nos dan, qué podemos concluir basado en esa expresión. Pausa tu video, resuélvelo por ti mismo y luego lo vamos a hacer juntos, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¡Empecemos! Muy bien muchachos, muy bien, muy bien muchachones, muchachones. Tenemos que f de x, según esto, es igual a cx al cuadrado más dx más e. Y te dicen que son nuevas letras. Estamos acostumbrados a que a, b y c es para los coeficientes de cada término, ¿cierto? Pero le pueden poner c, d, w, z, y, x, el que sea. Bueno, x no porque x es la variable. Pero bueno, aquí lo que sí nos están diciendo que c y d son enteros positivos. Para nosotros c va a ser mayor que cero, d es mayor que cero. Para e no sabemos qué pasa con e, que es el término independiente. Pero necesitas saber algo con respecto a e para poder concluir cuál de las gráficas sería. Entonces, vamos a ver cada una de las expresiones. El hecho de que c sea mayor que cero es una parábola que es cóncava hacia arriba. Las cuatro son cóncavas hacia arriba. Entonces, bueno, por ese lado nos quedamos así como que, ok, las cuatro pueden cero. Siendo esto mayor que cero, ¿sí? Y siendo esto también mayor que cero, tenía una condición. Cuando esta era mayor que cero, esta también era mayor que cero, la parábola tenía que moverse hacia la izquierda. Eso vemos en los videos conceptuales. Es decir, que la parábola tiene que ser algo que esté de este lado izquierdo, por acá. ¿Dónde estaría? Ya depende también del valor de c, depende de cómo vas dividiendo esos números para ver cuál es el vértice. Pero el vértice no estaría montado en el eje Y, sino que se mueve hacia la izquierda. Mira, de hecho, la alternativa B. Vamos a ver la alternativa B. Esa se descarta automático porque eso pasa cuando el valor del término central es igual a cero. Si es igual a cero, es exactamente montado sobre el eje Y de la parte de la mitad, para decirlo así. Ok, se descarta. Se tiene que mover hacia la izquierda. Mira la opción A y mira la opción D. Son dos parábolas que se movieron fue a la derecha. Ok, mira que son dos parábolas que al final no importa cómo se tracen. Puede estar acá o puede estar un poco más arriba. Pero si se mueve a la derecha no cumple con esta condición. Por eso la B, la A y la D se descarta. Y mira que la C es la única que movió el vértice un poquito hacia la izquierda. ¿Cuánto? Depende de los valores de C y de D, te repito. Pero se movió hacia la izquierda. Lo importante es que no está montada sobre el eje Y. Con esas condiciones lo que podemos concluir entonces es que la respuesta correcta efectivamente tiene que ser la opción C. Mira como teniendo conocimiento de toda la teoría, tú puedes responder así. Simplemente implementando qué información a ti te dan, de qué se trata, crear un plan de acción, analizar y concluir. Eso es todo por este ejercicio. Nos vemos en el siguiente. Chao.